Hola, soy Ángel, acabo de llegar a Dream Camping con este coche y la verdad es que estoy un poco nervioso, todavía no sé lo que va a pasar. Hola chicos, soy Sandra, estoy aquí ya en Dream Camping, no sé qué me espera, pero bueno, he venido de este coche de aquí, que tenéis aquí, esperando a que me vengan y que me digan qué primera broma que tengo que hacer. Un besito. Hola, soy Dani, acabo de llegar a Dream Camping y bueno, vamos a estar aquí 15 días aislados, de todo, sin saber nada de nadie, así que con muchas ganas y esperando a sus inscripciones a ver qué es lo que hacemos. Chicos, soy Neil Monroe, me han traído en estos coches monísimos de la empresa Trip Group. Hola chicos y chicas, soy Diego Hall, acabo de llegar, son 15 días aislados, no tengo ni idea, ahora me van a dar ni instrucciones. Estoy aquí en Dream Camping, encantado, con muchas ganas, vengo a disfrutar y espero que vosotros también lo paséis bien. Así que un besito súper grande. Hola, soy Yanira y acabo de llegar a Dream Camping 360, voy a darlo todo, estoy un poquito nerviosa, pero a la expectativa y de momento no tengo mucha más información, así que nos vemos en Dream Camping. Hola, yo soy Patri y nada, estoy súper nerviosa, vamos a estar aquí 15 días aislados, sin móvil, sin nada y pues nada, acompañarme. Soy Ael Devin, soy de Tenerife, soy cantante y nada, tengo muchísima ganas de conocer a mis compañeros y de estar dos semanas sin redes sociales, sin móvil y sin nada, a ver cómo lo llevo. Hola chicos, soy Lory, acabo de llegar aquí a Barcelona al Dream Camping, tengo todos mis maletones en este coche tan bonito y qué deciros, pues es que no me han dicho nada más, estoy a la espera, impaciente y a ver qué me encuentro. Hey, pues muy buenas, qué tal chicos, soy Joni Marley, ya estoy aquí en Dream Camping y bueno, a flipar, yo no sé nada de lo que me espera aquí, solo sé que voy a estar 15 días, 15 días sin teléfono móvil, 15 días sin saber nada de fuera de este maravilloso lugar. Hola chicos, mi nombre es Lucas Marques y estoy aquí en el Camping 360, el Dream Camping 360 y voy a estar aquí aislado por 15 días, 15 días sin internet, sin teléfono móvil, sin llamada, mi Dios, espero que voy a ir, no sé más nada, no sé, Jon no sabe, voy a esperar las instrucciones y es eso gente, continúa acompañando ahí, beijo. Muy buenas chicas, soy Lucia Pascal y me ha salido un gato, estamos aquí en el Dream Camping que acabo de llegar y me ha traído este 600, súper guay, por el de la Reve, y bueno, estoy esperando que me den un poco de instrucciones, porque yo estoy aquí perdida en mitad del campo, del monte como las cabres, no sé qué hacer, así que a ver, a ver. Hola chicos, estoy aquí, que me han dado este mapa y estoy yendo hacia Dream Camping. Tengo que ir rápido, voy con tacones, no he dormido nada, estoy aquí a toda leche yendo. Mira, que tengo que hacer primero, siempre. En teoría, pues tengo que llegar rápido, ¿no? Porque gana esta pequeña prueba el primero que llegue. No sé si llegaré el primero, no sé si llegaré el último, no sé ni si llegaré. Es la primera prueba y el que llegue antes tendrá un beneficio. Y tengo que llegar prontito a ver si me dan monedas, las Dream Coins. Oh, qué fantasía, perdida. Me encanta. Para pegar coins, para pegar moedas, para cambiar por comida, por no sé, no sé, gente. Ay, perra, ¿as que ya me perdió? Estoy, estoy perdido. Ay, qué angustia. Venga, vamos a ver. La verdad es que también tengo curiosidad, pues por conocer a mis compañeros, a ver cómo serán. Tengo entendido que, pues que somos todos más o menos de la misma edad. Tengo ganas de verlos, de conocerlos. Todo es un poco raro, ¿eh? Mi mapa este. Yo es que me ubico más. Ya me iré conociendo, pero yo lo que viene siendo localizarse, saber dónde estás y todo eso, un poco chungo, ¿eh? Ya estoy empezando a perder peso, andando ahí en rapidito. Anda, mira qué bien. Me va a venir esto de lujo. A ver, a ver, a ver qué encuentro yo he hecho. Ay, por ahí se escucha Jalio. A ver, hay que elegir dos caminos. Bueno, el cuento de la perusita, ¿cuál elijo? ¿Ese o ese? Bueno, estoy girando la cámara y estoy 60. Qué tonto. Guau, me encanta. Es todo súper bonito, ¿eh? ¡Ah! Tengo unas ganas de conocerlos al equipo. Todo viene el rato. Qué guay. Qué guay, qué guay. Ir con un cambio y con unas botas y que esté así desfaltado, creo que no ha sido muy buena idea. Esto parece una peli de nido, con los árboles ahí. A ver. Aquí no me encuentran niña. ¡Uy, un buggy! Qué gracioso. Estar rodeado de tanta naturaleza, tiene que ser, a la larga, bastante relajante. Me va a venir muy bien para desconectar. Vamos a estar unos cuantos y yo, que no conozco a ninguno todavía. En plan, conozco a alguno, pero no sé. Mis compis, a ver qué tal. Yo creo que me va a salir genial. Entonces, estáis viendo los chachis, ¿qué es esto? A ver, ¿quién me estoy perdiendo yo? A ver, a ver, a ver. Esto de 10 a 360, yo creo que lo hace un poco especial, la verdad. Bueno, ¿tá? Yo... ...acho que estoy... ...certo. Esto es un jaleo. Bueno, me imagino que estareis viendo todo, porque al ser en 360 grados lo estaréis viendo todo. Mejor que yo, me imagino, incluso. ¿Qué monía dónde estoy, tío? Madre mía. ¡Sí! Como todas las pruebas se dan así de... ...de encontrar cosas, lo llevo claro, ¿eh? Madre mía. Ya empiezo a oler a Mar. Ya empiezo a oler a... ...el agua del mar. Tío, es que no puedo tener más ganas, o sea, estoy... ¡Aaah! A ver... Esto es un jaleo, ¿eh? De verdad. A mí no me han dicho que estuve a ser tan... ...tanto jaleo. A ver si al final voy a quedar aquí aquí... ...como que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, ¿vale? O sea, esto es hasta el final. Vamos allá. Ay, madre mía, qué nervioso. Sí, realmente estoy bastante nerviosa. Aunque no lo parezca, pero vamos. Yo siempre, con estas cosas... Madre mía. ¿Dónde voy a vivir? No sé dónde voy a vivir. Supongo que me lo dirán ahora, ¿y por eso? Ay, que se ve el mar. Qué bonito. Bueno, ¿qué? ¿Creéis que llegaré la primera? Mira, hacer apuestas. Es que no tengo ni idea, tío. Es que son todo casetas, ¿cómo me voy a ubicar? Mira la playa, qué chula, tío. No me lo esperaba tan así. La verdad es que tiene muy, muy buena pinta. Cago en la leche. Anda. A ver si es por ahí, coño. No, no. Yo es que me ubico mal, ¿eh? Me voy a meter por aquí. Ay, que no puedo meterme por aquí. Ay, que sí, que sí, que sí. Que yo me meto y todo incluido. Uy. Creo que he llegado. ¡Que he llegado! Ay, mira, nuestro capitán. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, guapo? Bien. Bien, aquí estoy. ¿Estoy bien? Sí, yo creo que sí, no es esto. Perfecto. Mira, ¿y tienes compañeros tuyos? Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? 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 ¿Te ha ido a la cámara, hombre? Adiós, te despedimos esta cámara y la cambiamos por otra. Hasta luego. ¡Hola, Lucas! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Todo es bueno? ¿Cómo que has tardado tanto? No lo sé. ¿Y esto de aquí? ¿Puede entregar? Sí, perfecto. Estamos aquí. Adiós. Hasta luego. ¿Has cambiado reloj ya? No. Muy mal. Tengo jet lag. Tengo jet lag. ¿Difícil? Bueno, el mapa... Las indicaciones estaban ahí un poco... Voy a tener que pintarlo yo el mapa, ¿eh? Sí, ¿no? Hola, muy buenas. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué bien? ¿Te puedo saludar? Sí, me puedo saludar. ¿Qué tal? Bienvenido. Encantado, un placer. Muy bien. Vale. Adiós. Chao. Estamos aquí. Gracias. Chao.